Música Miércoles 25 de mayo del 2022, Cuarto Menguante, Santa Magdalena de Paz y Gregorio VII, Veda, Zenobio, Adelmo Dionisio. Hoy la ONU le dedica el día al continente negro, a África. Un día como hoy, nacieron aquí en la República Dominicana los propietarios de farmacia Elsa María Pellegrin Veras, Melisa Espinal, Francisco Almonte, Ramón Castillo, propietarios de farmacia. También cumplen años hoy, mi querido amigo, economista, diplomático y hombre de bien, Hugo, Maximiliano, Guiliani y Curi. Un italiano ligado con árabes, hay varios ya. Pero en la zona geográfica de Europa, ¿hay alguna, yo creo que hay una conexión cerca del Mediterráneo? Sí, acuérdate que, no, acuérdate que Italia cruzó y estuvo en Libia, estuvo en Libia, es que lo que estaba más cerca de Italia. Aquí hay algunos acercamientos también, por ejemplo, tenemos que el otro día veo que en la antigua Casa Solariega de los Bermúdez hay una gran construcción y pregunto, ¿y qué están haciendo ahí? Y me dicen, ahí están construyendo Ágora, aquí en Santiago, pero un otro. Y, Ágora, pero Ágora es de Barleta y de González Cuadra. Y, ¿y a qué se debe eso? Y resulta que el señor Barleta, en sesegundas nupcias, ha contraído matrimonio con una santiaguera. Pero, además, apellido Lama, vuelve y se une Italia con los países árabes. Bien, que, por cierto, trabajaron de una forma muy organizada. Cuando terminó la construcción de Ágora Mall, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en la entrada de Mano Guayabo, almacenaron bien clasificado todo el material de construcción de Ágora, de manera que solamente tienen que trasladarlo a Santiago. Oh, qué bien. Todo el material. Y pueden seguir haciendo Ágora en otros sitios. Está de cumpleaños Manuel Emilio de Castro y Polanco. Está de cumpleaños... ¡Ay, papá! El doctor Ramón Fadul y Fadul, Monchi. Monchi Fadul es, actualmente, si no el más, el dirigente más activo del PLD en la ciudad de Santiago. Monchi Fadul es abogado, fue ministro de Trabajo y de Interior. Es un hombre del PLD y recientemente se le vio en una reunión que tuvo que ver con Hipólito Mejía. Bueno, señores, se están moviendo unos hechos raros. Un grupo del PLD habla con Hipólito, que es PRM. Un fiscal dice hoy que no hay indicio para someter a Danilo y que fue investigado. Lo que quiere decir que hay que darle seguimiento a ese tema. El deportista Rafael Urbano Ávila, el periodista y abogado Bolívar Bello Beliar, el empresario Críspulo Pérez Reyes, el publicista Lloyd Rafael Díaz Rincón, el exalcalde de Moca Silverio Ferreira, Silverio Santiago Ferreira y Pérez, el pintor Pablo Palermo, el comerciante Francisco Mauri Méndez Tejada y nuestro querido titulador, el señor Wilkin Rivas. Está de cumpleaños uno de los jefes de aquí, el señor Georgi Carrión. Tú estás oyendo, Georgi Carrión, Georgi Carrión nos ha estado acompañando aquí y ha hecho, ha hecho de todo, Georgi es de esa gente que sirven hasta para remedio. Georgi coge una cámara, se sienta ahí, él es completo en tarima. Y trabaja con los anuncios, nos ayuda en color visión. Georgi es una estrella, pero tiene una cosa, se está poniendo viejo, me está pasando ya, no sabía qué le está pasando. También el general retirado, Eusebio de la Rosa, porque él no llegó a generar, pero nosotros lo hemos ascendido. Y Napoleón Reyes nació en el cercado, ha hecho uno de los pocos libros sobre el cercado. Nosotros le decíamos Gallito, su nombre es Napoleón Reyes, fue militar y es un personaje que siempre se preocupa por su pueblo natal. Gallito, Napoleón Reyes, de la Rosa, Georgi, Mercedes González de Sena. Tiene que ser familia de Félix, porque los de Sena nada más son uno. No pueden ser más de doce, porque una decena, pero son familia. Y Máximo Confesor Méndez, maestro. Bien, esas son las efemérides del día de hoy. Vamos a decir que en el día lunes nosotros supimos que nuestro querido amigo Augusto Guerrero fue internado en Corazones Unidos. En el día de ayer, él nos manda, nos mandó el lunes, a raíz de un comentario que hiciéramos, las fotos de su habitación con sus electrodos en el pecho y nos da las gracias por su, por el mensaje de deseo de bienestar. Y me dice, gracias hermano, le contesto a Augusto, no se trata de gracias, se trata de que tienes que cuidarte, porque estoy rezando para que no se te complique ese problema. Vuelve y me da las gracias, me da un abrazo por él y me comunica que se iba a hacer un cateterismo. Se hizo el cateterismo y murió durante el proceso. Una persona que hizo historia en televisión. Todo el mundo sabe que Televisa fue una empresa propiedad de Tomén, en principio estuvo Adriano, pero el hombre que movía esa empresa era Augusto Guerrero desde el punto de vista de producción. tuvo un accidente, perdió una pierna hace tiempo, pero siguió trabajando. Ayer perdimos a nuestro Augusto Guerrero. Pausamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!